Este martes el gobierno del condado Orange ofrecerá la última ayuda del año para aquellos residentes afectados por la pandemia. Serán elegibles quienes hayan sido despedidos de sus trabajos, quienes hayan perdido horas de trabajo o quienes se encuentren suspendidos sin paga. En esta oportunidad el programa de ayuda aceptará las solicitudes de varios miembros de un mismo grupo familiar. Si perdiste el trabajo, si le bajaron las horas o si le dieron el layoff, usted puede cualificar, pero algo muy importante hoy es que también, por ejemplo, yo fui afectada, pero también mi esposo. Otros familiares que viven en la misma casa pueden aplicar para los fondos. Muchas aplicaciones han sido rechazadas debido a que las personas no presentan todos los requisitos que exige el condado. Recuerde que para iniciar el proceso, usted debe presentar un documento que compruebe que su trabajo ha sido afectado por la pandemia. Necesitamos saber un documento de su trabajo, explicando si le dieron de alta o si le bajaron el horario. También uno puede enseñar los cheques privados que tenía uno antes, lo que uno ganaba antes de COVID y ahora lo que está ganando. De verdad le digo a la gente, y no se olvide tampoco los IDs, toda la información necesaria para poder cualificar. Procure tener todos los documentos a la mano para cuando se abra oficialmente el portal este martes 8 de diciembre a partir de las 8 de la mañana. Esto va a ser la última oportunidad que tenemos antes del fin de año y vamos a aceptar 20.000 aplicaciones. Por su parte, la ciudad de Orlando también ofrece un programa de asistencia para el pago de alquileres. El proceso de preselección permanecerá abierto hasta el próximo 15 de diciembre o hasta que se agoten los recursos. Cada familia podría recibir hasta 2.500 dólares para el pago del alquiler. El principal requisito para optar a esta ayuda es que usted viva dentro de los límites de la ciudad de Orlando. Para Noticias Univision, reportó Gustavo Gómez Morón.